El día de ayer millones de trabajadores son despedidos de forma masiva y mientras, y lo comparaba con Venezuela, respecto a que pese a estar enfrentando una guerra económica el Estado más bien protege al trabajador, así lo destacaba el presidente Nicolás Maduro Buenas tardes, mi nombre es José Luis Bracho, te puedo decir que hay otros países que miran a Venezuela porque Venezuela es un país, Venezuela es un país progresivo, una potencia en petróleo cada día aumentamos la producción, trabajando cada día con el esfuerzo del gobierno aquí estamos los trabajadores de PDVSA, defendiendo esta revolución y los trabajadores Bien, son las declaraciones del pueblo venezolano, quien hoy ratifica el apoyo al Ejecutivo Nacional luego de anunciar importantes incrementos salariales para la clase trabajadora La clase trabajadora hoy movilizada también destacaba y hacía una comparación respecto a otros gobiernos a nivel internacional pero en este momento podemos ver en pantalla la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro quien ya se encuentra en Tarima, quien ya se ha acercado a las inmediaciones del Palacio de Miraflores para recibir y acompañar al pueblo venezolano movilizado hoy a la clase trabajadora primero de mayo celebran 32 incrementos salariales en 17 años de revolución celebran el respaldo no solo a nivel económico sino también en materia social también recordaban el apoyo que han recibido a través de la gran misión Vivienda Venezuela en las imágenes pueden apreciar el apoyo rotundo y contundente de la clase trabajadora al jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moro una movilización que desde tempranas horas de la mañana ha recorrido diversos puntos de la ciudad capital para celebrar junto al estado venezolano, junto al ejecutivo nacional este primero de mayo que ya se ha hecho tradición durante 17 años el anuncio de incrementos salariales y el anuncio de diversas reivindicaciones el pueblo venezolano también ha ratificado su respaldo a la ley orgánica del trabajo una revolución que fue debatida por la propia clase trabajadora en más de mil asambleas en el territorio nacional sobre la base de 19 mil propuestas en las que el presidente y máximo líder de la revolución Hugo Chávez promulgó hace algunos años en nuestro país una ley que visibiliza y reivindica no solo a los hombres trabajadores sino también a la mujer venezolana ya que le garantiza el descanso pre y post natal a las madres trabajadoras 554 artículos contempla esta normativa legal y 7 disposiciones transitorias que garantizan el derecho de los trabajadores y así también a más de 5 millones de mujeres venezolanas que se encuentran incorporadas en materia laboral también han sido reivindicadas y visibilizadas una ley orgánica que el presidente de la república ha llamado a debatir a defender sobre todo porque fue debatida y las propuestas que cada uno de los artículos que forman parte de esta normativa fueron generadas por los propios trabajadores entre ellas podemos destacar la reducción de la jornada laboral pasó de 44 horas a 40 horas semanales así como las prestaciones sociales serán calculadas sobre la base del último salario del trabajador las indemnizaciones serán pagadas dobles en caso de despidos injustificados además esta ley elimina la tercerización y quizás este es uno de los que que tiene al poder popular trabajadores al poder trabajadores al poder Son los pobres del mundo que avanza, con valor, con honor y unidad En los campos, caminos y pueblos, ya se ven las banderas sufrir Son los cantos de amor por la patria, proclamando al imperio sufrir Proclamando al amor por la patria, proclamando al imperio sufrir Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder No es esclavo el hombre que lucha por un tiro a la clase social Que destruye el poder de los ricos, que nos roban a diario el pan Que destruye el poder de los ricos, que nos roban a diario En la lucha contamos las horas, a los ricos les llegan su fin Porque estamos seguros del triunfo, con el pueblo conciencia y cumplir Porque estamos seguros del triunfo, con el pueblo conciencia y cumplir Trabajadores al poder, trabajadores al poder Son los pobres, son las traccioneras, los que cumplen la clara misión Se decide al concurso del pueblo, que han tomado ya su decisión Se decide al concurso del pueblo, que han tomado ya su decisión No agravayas mil ríos y puertas, que los ricos no pueden usar Conducidos por una vanguardia, que los lleve al poder popular Conducidos por una vanguardia, que los lleve al poder popular Trabajadores al poder, trabajadores al poder Trabajadores al poder, trabajadores al poder ¡Al poder! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Y dónde están los chavistas! ¡Maduro! 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 ¡Vamos a bajar las pancartas para que el presidente Obrero salude a su pueblo! ¡Vamos a bajar las pancartas, camaradas! ¡Vamos a bajar las pancartas, camaradas! ¡Vamos a bajar las pancartas, camaradas! ¡Der Saquechen! ¡Jita! ¡Y este pueblo que unido tan bien! ¡Maduro! ¡WinTV! ¡Maduro! ANDERSON還是注意! ¡Por science! ¡Vamos a bajar las pancartas, camaradas! ¡ine de la pancartas! ¡NemTV! ¡Jita! ¡La pancartas! ¡Maduro! ¡NemTV! ¡EL Sierra! ¡Jita! ¡F complemento! ¡NemTV! ¡Aven radar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la revolución penibariana! ¡Que viva la clase obrana! ¡Arriba! Camaradas y compatriotas, en este día histórico de la patria, ¡Que viva la revolución socialista, la canción más alta de la patria! Y ahora el pueblo que se anda en la lucha, con voz de gigante, gritando ¡Adelante! ¡El pueblo unido! ¡Vamos a ser vencidos! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El norte y a sur se movilizará! ¡A ver tu paz! ¡El hombre y la traición! ¡Al fondo a unidos en la lucha! ¡Y a su mando irá! ¡La patria cumplirá! ¡Su mando ya! ¡Anunziamo venid! ¡Le piden cantar! ¡El pueblo va a luchar! ¡Millones ya! ¡Iponen la verdad! ¡Y a cero son! ¡A quien le batalló! ¡Su mando ya! Llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y compañero, ya está aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se anda en la lucha. En este día histórico se atacó a nosotros el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Y vamos a llamar a la camarada Eliana Rosa Leal Natera para que lea el documento histórico de este primero de mayo de 2016. Eliana. Buenas tardes a nuestros hermanos y hermanas de clase, a nuestro comandante en jefe y presidente obrero, Nicolás Maduro. Al heroico pueblo de Venezuela. A nuestros hermanos y hermanas del mundo. Ante la agresión imperialista y el golpe fascista en marcha, rebelión otera y más socialista. A continuación voy a hacer lectura del documento de declaración de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. El capitalismo a escala planetaria atraviesa por una de las más largas y profundas crisis que ha estremecido al mundo entero e incide en todos los aspectos en la vida de hombres y mujeres. En esta insaciable bestia ha abandonado el valor del trabajo, sustituyéndolo por la maximización de la ganancia especulativa que ha llevado a términos de locura. Gracias. A términos de locura. Tal demencia financiera ha dejado una mortal secuela de hambre y pobreza expresada en millones de trabajadores y trabajadoras sin empleo, sin seguridad social para los jubilados y pensionados. Estados Unidos y la Unión Europea con la OTAN, como su brazo armado, condenan a pueblos enteros a las más miserables condiciones para garantizar los intereses del capital a costa del hambre de millones de seres humanos. A Grecia, Francia, España, Italia, por nombrar solo algunos países, los han sometido a la más brutal receta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo en nombre de los rescates financieros y la mal llamada austeridad. Vale más un banco quebrado que la vida humana y natural. Con impunidad se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. En las mismas condiciones, Estados Unidos se ve azotado por una crisis inicialmente financiera y hoy estructural, que desde el 2008 han llevado al límite a un pueblo alienado por la más formidable maquinaria mediática que se conozca. Por otro lado, en esa rapaz política de expoliación han devastado naciones completas como Irak, Libia, Afganistán, Ucrania y Siria, solo con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales y financieros. América Latina no ha escapado de esta espiral de la crisis, que no dudamos en catalogar como una crisis estructural, que atenta contra la consolidación de los procesos revolucionarios y progresistas adelantados por los pueblos en esta década y media del siglo XXI. En Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Venezuela, nos han conducido a extremos límites en la sostenida agresión imperialista con la detestable colaboración de una oligarquía a la calle que ha cambiado su patria por migajas que caen de la mesa de su amo imperial y cual amaestrada mascota de su política de dominación, guardan fidelidad y silencio cómplice ante la agresión y el decreto injerencista y guerrerista de Obama. Venezuela, que ha sido asediada durante 18 años, le ha tocado enfrentar las más duras pruebas y desde la partida física de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Fría, el imperio ha intensificado su presión contra nuestra patria, llevándonos a una situación de guerra económica y psicológica, queriendo poner a nuestro pueblo al bordo de la desesperación y así producir un estallido social que justifique la intervención directa a la nación de Bolívar y Chávez. Y como efecto dominó, acabar con cualquier vestigio de soberanía, emancipación y unidad nuestra americana. El desplome inducido de los precios petroleros, la incesante conspiración económica de las transnacionales y sus aliados criollos, el peligroso juego de la derecha que atrincherada en la Asamblea Nacional transitoria busca desconocer los poderes constitucionales para facilitar la invocación de la Carta Democrática Interamericana del Ministerio de Colonia, OEA, pretendiendo declarar a la Venezuela bolivariana Estado forajido, lo cual coloca a las fuerzas revolucionarias en tensión para junto a nuestro comandante, presidente obrero, Nicolás Maduro, derrotar a la canalla que desde hace 18 años intenta acabar con la revolución bolivariana. De allí que frenar al golpe de Estado fascista en marcha impone una permanente movilización y una radical rebelión de la clase obrera en sus acciones. Para la clase trabajadora venezolana, este primero de mayo se ha convertido en un gigantesco desafío en defensa de la patria, en defensa del legado de nuestro comandante Chávez y para la construcción del socialismo como única alternativa para la preservación de la revolución bolivariana y la existencia misma de la humanidad. Ahora bien, iniciamos el mayo rebelde de la clase obrera recogiendo el reto lanzado por el presidente obrero de colocarnos a la cabeza en la formidable contraofensiva revolucionaria que consiste en 1. Incrementar la producción para sustituir el modelo rentista petrolero que ha perdurado los últimos 100 años. 2. Consolidar la organización de las milicias obreras como garantía de defensa de nuestra soberanía. 3. Adelantar la revolución productiva en la economía para derrotar de una vez por todas la contrarrevolución fascistoide. 4. Convertir esta crisis provocada y la lucha de la producción en la oportunidad de demoler el Estado burgués y sobre su escombro construir la patria socialista libre y soberana. Finalmente, hermano Nicolás Maduro, presidente obrero, queremos ratificarle que esta clase obrera ni se rinde ni se cansa, ni se detiene, ni caerá en provocaciones. Mantenemos nuestra firme convicción de continuar junto a usted defendiendo esta revolución y el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría. ¡Gol! 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 ¡Es la hora de la clase obrera! ¡Es la hora de la revolución! ¡Es la hora de la contraofensiva revolucionaria! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la revolución bolivariana! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Y llegó Mayo, llegó Mayo, llegó Mayo rebelde, Mayo extraordinario y con ella las fuerzas puestas en los 15 motores que dirigirá la clase obrera venezolana y vamos a dejar con ustedes a un líder fundamental de la clase obrera asumido en el Congreso de la Patria para replantear la visión de los próximos años de la Revolución Bolivariana con ustedes el presidente de la Central Bolivariana Tribunal de Socialista, Will Ryan Gracias camarada, viva la clase obrera ¿Dónde están las petroleras y los petroleros? ¿Dónde está la polar? ¿Dónde está la polar? Hoy, primero de mayo, compatriota, presidente, obrero Nicolás Maduro Aquí está tu pueblo trabajador Aquí tienes los trabajadores y las trabajadoras de la patria de Bolívar y Chávez Hoy, un día lluvioso, un día de alegría Saludamos al comandante Chávez porque él, con esta lluvia, se crecía en su fuerza, en su voluntad Presidente, para la clase obrera Es un honor decirle, presidente, que hoy estamos preparados y elevando nuestro nivel de conciencia para asumir el reto que sea necesario Y queremos, de sus palabras, oír el mensaje Ese mensaje esperanzador, ese mensaje revolucionario Ese mensaje del legado de Chávez Con ustedes, el presidente obrero Nicolás Maduro Noro ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Que viva la patria trabajadora! ¡Llegó mayo! ¡Que viva el mes de mayo! ¡Llegó mayo con la lluvia, con la esperanza! Y llegó mayo con la clase obrera en la calle ¡La clase obrera unida! ¡La clase obrera en la calle! ¡Aquí está mayo, bienvenido! ¡Mayo de revolución! ¡Mayo de patria trabajadora! ¡Mayo de lucha! ¡Y con mayo llegó la lluvia! ¡El agua bendita! ¡Para refrescar la tierra! ¡Para refrescar la patria! ¡Para refrescar la patria! Un saludo A todos los trabajadores Que todavía están marchando De punta a punta Desde la vendida Andrés Bello Hasta acá Habían convocado Para llegar a la plaza Oliari Pero ayer en la noche Le dije no Yo quiero recibirlos En el palacio presidencial Porque este palacio Le pertenece al pueblo trabajador Esta es la casa De la clase obrera Por eso quise recibirlos aquí Y caminar Y verlos a todos y todas Esta casa Esta casa que está aquí La recuperó Chávez Por el pueblo Y seguirá siendo La casa del pueblo Por siempre Más nunca Entrará un oligarca Por eso Les doy la bienvenida Hoy Primero de mayo Miren una pregunta Ya colocaron la nueva hora ¿Qué hora es? Dos y cuarenta y cinco Un cuarto para las tres Hace doce horas exactamente Venezuela tiene media hora Más de futuro Venezuela tiene nuevo Uso horario Es una medida Para seguir sumando medidas Y salvar el Guri Quiero agradecer A toda la familia Trabajadora Del país Por su cooperación En el plan de administración De cargas Gracias Es un sacrificio Necesario Para salvar el Guri Vamos a darle Un aplauso A los trabajadores De la industria eléctrica Es una medida Sin lugar a dudas Difícil Que solo puede tomar Un gobierno Revolucionario Cuando se trata De salvar al pueblo Sabemos No mijo Están retardados Estamos en cadena nacional De radio y televisión Desde hace rato Saludos a todo el pueblo Y a la familia buena De Venezuela Saludos Vamos a hacer Una bulla Para saludar A los niños Y a las niñas De la patria Que vivan Los niños Que vivan Las niñas Bueno camarada Un saludo Al vicepresidente Ejecutivo Don Aristóbulo Isturis Almeida Dirigente sindical Un saludo Al ministro Del poder popular Del trabajo Osvaldo Vera Dirigente obrero Un saludo A la primera combatiente Silvia Flores Un saludo A los líderes Y lideresas De las corrientes Sindicatos Y federaciones Del país Mucha unión Hace falta Mucha unión Para completar La obra De la revolución Bolivariana Del siglo XXI Apenas 16 años Llevamos Construyendo los derechos Sociales Ustedes están a toque ¿Vale? Ustedes están a toque Ustedes están a toque Bueno Como les estaba diciendo Hemos estado 16 años Levanten la mano Los que tienen Esto es una fiesta Miren por allá Miren por allá Todavía vienen llegando Las banderas azules Por allá Del PPT El rojo Del gallo rojo El rojo y negro Del tupamaro Y el tricolor Del pueblo triunfante De Venezuela Ya está A lo largo Y ancho De esta hermosa Avenida de patria Fíjense ustedes Un comentario Aristóbulo Compañero Vicepresidente De la economía Miguel Ángel Pérez Abad Compañero Ministro De agricultura Comandante De acero Castro Soteldo Fíjense ustedes Hemos tenido 16 años Nadando Contra la corriente Y construyendo Los derechos Sociales Y económicos Del pueblo De Venezuela 16 años De lucha No nos han Regalado Nada Todo nos ha Costado el doble Pero ha sido Posible Venezuela Si se puede Hacer una Revolución Constitucional Pacífica Y popular Si se puede Venezuela Hemos enfrentado Compiraciones De todo tipo Golpes De estado Campaña Sucia De todos Los medios De comunicación Nacionales Internacionales Acosos Del imperialismo Norteamericano Golpes De estado Recontragolpes Sabotaje A la industria Petrolera Sabotaje A la economía Y aquí Y aquí va Venezuela Hoy estamos Rompiendo Récord Mundial En educación Pública Gratuita Y de calidad Para nuestros Hijo Gracias ¿Gracias a quién? A Chávez A la revolución Bolivariana Por eso Tenemos que plantarnos En la defensa De la patria De la constitución En la defensa Del derecho A la paz Y a la independencia De la patria Tenemos que plantarnos En la defensa Del poder Político Que debe ser Del pueblo En este palacio Presidencial Hermanos Y hermanas No debe entrar Más nunca Un oligarca Un burgués Un adeco Más nunca En la vida Así lo digo Estos dos años Últimos 2014 2015 Han sido brutales Y mientras más Guerra Económica Yo defiendo Al trabajador A su derecho Al trabajo A la estabilidad A los salarios A los contratos Colectivos Y a las pensiones Aquí me planto Defendiéndolo A ustedes Protegiendo La clase obrera Protegiendo A los que trabajan Y viven De su trabajo Ayer No sé Si les dio tiempo Ayer Anuncié El segundo aumento Del año 2016 Si sumamos Por favor Pásame la carpeta Yo quiero explicarlo Bien Escuchen Quiero que me escuchen En esta parte El primero De enero De este año Con una inflación Inducida Brutal Del año Pasado Y sabiendo Que la guerra Económica Va a tardar Para vencerla Yo di El aumento Salarial Integral Del 52% Si sumamos El aumento Del salario mínimo Y todas las escalas Y el aumento Del sexta tique Del 1.5% De cálculo Al 2.5% De cálculo Eso significó El 52% Empezando El año Y Ayer Anuncié Un aumento Integral Del 35% Del ingreso Integral De los trabajadores Lo cual Nos da Los siguientes Números El salario Mínimo Y las pensiones Estarán A partir De hoy 1 de mayo En 15.051 Bolívares Y el sexta tique En 18.585 Bolívares Si sumamos Salario Mínimo Si sumamos Salario Mínimo Y se Estarán Y el ingreso Integral Será De 33.636 Bolívares Por cada Trabajador Y además El aumento En todas Las escalas De los Trabajadores Públicos Y en todas Las escalas De los Militares De la patria Justicia Justicia Ahora Ahora fíjense Ustedes Compañeros Camaradas Hermanos Trabajadores Yo he venido Desarrollando Una estrategia Para proteger Al pueblo De la guerra Económica Y quiero Y quiero que Ustedes La compartan Conmigo En primer lugar Defender El empleo La estabilidad La calidad Del empleo Defender Los contratos Colectivos Y el derecho A la contratación Colectiva Defender Defender El salario Cada Tres meses Defender Las pensiones Y ahora Estamos Entregando 300 mil Tarjetas De emisiones Con un Subsidio Directo De 14 mil 500 Bolívares A los 300 mil Hogares Más pobres Del país Para proteger A la familia Trabajadora Para proteger Al pueblo Una estrategia Integral De defensa Del empleo Aristóbulo De defensa Del salario De la estabilidad Cuando antes Se hizo eso En Venezuela Ustedes creen Que si aquí Viniera a gobernar Un oligarca Señor Protegería El empleo El salario Y los contratos De los trabajadores Jamás Jamás Por eso Nosotros Les digo Todo esto Lo hago Haciendo De tripas Corazón Porque el petróleo A pesar de haberse Recuperado Un poco El petróleo Se mantiene Muy bajo Y todos Estos Aumentos ¿Con qué Los pago? Ustedes saben Con qué pagamos Todos estos aumentos Con los tributos Con los impuestos Y con la riqueza Nacional Que genera La clase Obrera Que es la única Clase que genera La riqueza En los países ¿Quiénes son Los que trabajan Y producen En la fábrica? ¿Quiénes son Los que trabajan Y transportan En el metro En el mototaxi En el autobús Todos los días A la familia Venezolana? La oligarquía O los trabajadores ¿Quiénes son Los que construyen Los edificios Las carreteras Y las viviendas? La oligarquía O los trabajadores ¿Quiénes son Los que producen Los alimentos Del pueblo Los campesinos O la oligarquía? ¿Quiénes son Los que salen A pescar Mar adentro? ¿El pueblo Trabajador O los pelucones? ¿Quiénes son Estamos claritos Yo creo que Es una verdad Incontrastable Dame un saludo Aquí Que Dios te bendiga Suena ahí La corneta Para ver Que Dios te bendiga Es una verdad Gigante Yo quiero Que me escuchen Más allá De la emoción La emoción Que nos embarga La emoción Que se apodera De nosotros Yo quiero Que hagamos Una reflexión Muy serena Sobre el compromiso De cada quien Aquí En primer lugar Yo insisto Compañero Insisto En que tengamos Conciencia Del poder Que tiene La clase Obrera Para que el país Se desarrolle Que se recupere Y eche Para adelante Yo insisto El poder El concepto Del poder ¿Quién Tiene más Poder? ¿40 Familias Oligarcas O el pueblo Unido Trabajador? Sigo insistiendo El poder El poder Que hoy Hemos conquistado Debe ser ejercido Todos los días Por la voluntad De trabajo Por la disciplina Por la organización Y como hoy Primero de mayo Por la movilización En las calles De los trabajadores Y de las trabajadoras Para demostrar Su poder Todos los días El poder ¿Por qué Ustedes creen Que la oligarquía Hace la guerra Económica? ¿Por qué Ustedes creen Que me atacan Tanto Para destruirme? Escúcheme Pero escúcheme Carajo Vamos a reflexionar ¿Por qué Ustedes creen Que le hicieron Una guerra A 14 años A Chéve Hasta que Lo mataran Porque la oligarquía Quiere poner Como presidente Aquí A Henry Remo Jalú O a Capriles Jalú O a Lorenzo Jalú Todos son Caimanes Del mismo Pozo Ustedes van a Dejar Que derroquen El gobierno Bolivariano De Nicolás Maduro Ese es el objetivo De la guerra Económica Poner un gobierno Títere De la oligarquía Y el imperialismo Estamos aquí Por eso Los invité Hoy Para que Hiciéramos Este acto De reafirmación Del poder De la clase Obrera De la clase Obrera Venezolana Fíjense ustedes Tenemos Varias Tareas Yo me voy a Poner más Aquí Para poder Yo quiero Hacer una Reflexión Una Reflexión Si me permiten El micrófono Que está por ahí Preparado Por favor Yo quiero Hacer una Reflexión Para los Millones De hombres Y mujeres De esta Patria ¿Me Escuchan? Se Escucha Mejor Desde aquí ¿Verdad? Yo quiero Hacer una Reflexión Sobre las Tareas Del pueblo Trabajador Para que no Sea solo Una marcha Ni alegría De consignas Yo quiero Que aquí No se vaya Nadie Hasta que Nos juramentemos El juramento De Caracas Del primero De mayo De hoy Será Determinante Para lo que va A pasar En Venezuela Este año 2016 Yo le pido A mi hermano Aristóbulo A mis hermanos Y hermanas De la clase Obrera Que se pongan A mi lado Aquí Para que El mensaje Lo demos Juntos Y juntas ¿Cuáles son Las tareas Primordiales De la clase Obrera? La primera De todas Asumir El compromiso De la agenda Económica Bolivariana Y de los 15 motores Y del trabajo Productivo Por el país Es la primera Tarea Que incluye Varias acciones A su vez En cada Motor En cada De los Uno De los 15 motores En cada Motor Por favor Edelcan Le pido Los 15 motores Y me da Una toallita 15 motores Productivos Y más Yo le decía Ahora Por allá En medio De las Consignas ¿Quién Produce Aquí Si un día Decidiéramos Quedarnos En la casa No se Movería Un alfiler En el País Ah Pero los Oligarcas Salen a Declarar Y amenazar Al país Y a la Revolución A nombre De ustedes Que son Los que Trabajan Los que Ponen El sudor Los que Ponen El pellejo Y ellos Se endolcillan El dinero Para llevárselo A sus cuentas En el exterior 15 motores El primero El agroalimentario La agricultura Urbana La agricultura Rural La agroindustria La pesca Y la agroacultura La misión Alimentación Y los CLAP Yo necesito Que a partir de hoy Empecemos La organización Y despliegue De los comités Locales De abastecimiento Y producción Los CLAP Obreros CLAP 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 Así es Que hay que hacer Con ello CLAP 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 Los CLAP Obreros La agricultura Urbana Y rural Obrera En cada fábrica En cada centro Con el motor Número uno Debemos ganarle A las mafias Y a los bachaqueros Más temprano Que tarde Los CLAP Los CLAP Mija Los CLAP Te digo Ponte las pilas Con los CLAP 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 El segundo motor, el farmacéutico, la clase obrera farmacéutica, estableciendo los sistemas a través de Barrio Adentro 100%, Parmahorro, los CLAP, el Seguro Social, y romper la distribución mafiosa y parasitaria de los principales productos farmacológicos del país. Fortalecer el 800, salud ya. El tercer motor, el industrial. Levanten la mano a los trabajadores industriales presentes aquí. Ustedes no son industriales. No son industriales ustedes. Ustedes que son rurales, industriales. Levanten la mano a los trabajadores industriales, de las industrias del país. Le corresponde a ustedes. Los planes productivos eficientes. Combatir la corrupción. Y garantizar que se le dé de manera sostenida la producción nacional de todos los bienes y productos necesarios para el desarrollo de la patria. Cabillas, bloques, zapatos, pantalones, camisas, automóviles, alimentos, todo lo necesario. Una conciencia productiva concreta. Un compromiso concreto. Un compromiso concreto. El quinto motor, el motor, el motor de la economía comunal, social y socialista. Un saludo a todas las comunas y consejos comunales productivos. El sexto motor, el motor del petróleo, hidrocarburo. Que suenen los motores del petróleo. El petróleo. El petróleo. El séptimo motor, el motor de petroquímica. Esta semana, esta semana, logramos un milagro. Hicimos un fondo conjunto de inversión en dólares. Y por primera vez el sector privado. Así lo agradezco. Puso 30 millones de dólares así. Chin, chin. Chin, chin. Nosotros pusimos 20 millones. El octavo motor, el motor de la minería. Minería sustentable, ecológica, humanista. No la minería destructiva que acaba con los ríos y que acaba con la selva y la tierra. Ahora, varios miles de millones de dólares. Pronto anunciaré la firma de documentos vitales, ya con la certificación del Arco Minero del Orinoco y grandes inversiones en miles de millones de dólares. Pendientes. El noveno motor, el motor del turismo nacional e internacional. ¡Que vivan los trabajadores del turismo! Un motor que va a viento en popa. Fíjense ustedes. Una pregunta que les voy a hacer, pero me la contesta con sinceridad absoluta. Ustedes se enteraron de que hace dos días en Venezuela inauguramos el teleférico más grande y largo del mundo. Bueno, yo quiero... Ven acá, ven acá, ven acá. Porque yo dije algo y fue así. Yo dije que al otro día ningún medio de comunicación burgués, ni nacional ni internacional, iba a sacar nada. El colmo del colmo, déjeme decirle, el periódico local del municipio ahí en Mérida, que se llama Pico Bolívar, que es el periódico del pueblo ahí, donde inauguramos el teleférico. No sacó ni una palabra de la inauguración del teleférico más grande del mundo. ¿Cómo se llama eso? Saboteo, guerra, manipulación, censura. Ahora, nosotros somos víctimas de la guerra psicológica, de la censura permanente, del veto. Levanten la mano, la mano, no aplausos. Los que se enteraron de verdad, de verdad, a tiempo de la inauguración del teleférico. El teleférico más hermoso, más largo y más grande del mundo, lo inauguró Nicolás Maduro Moro en Venezuela, en Mérida, a nombre de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana. Hace dos días, y eso va a traer prosperidad económica, derecho a la recreación, cultura, empleo, estabilidad económica para Mérida y para los Andes venezolanos, turismo internacional, nuevas fuentes de dólares, de divisa internacional, más allá del petróleo. y les digo, cada torre, cada palmo de este impresionante teleférico lo construimos estos tres años en medio de una guerra económica enfrentando guarimba, sabotaje. Cuando la guarimba nos quemaron varios equipos de trabajo allá y sabotearon varias estaciones cuando la guarimba, los criminales, los sucios, como dices tú, los sucios. ¡Noveno motor, turismo! Yo llamo a toda Venezuela. Tenemos un poderoso fondo de turismo. Y nuestra patria tiene desde las montañas altas del Pico Espejo y el Pico Bolívar, el teleférico más alto del mundo, tenemos las mejores playas del mundo entero. En Mochima, en Morrocoy, en Cata, en Cuyagua, en La Guaira, en Falcón, en Curiete, en Barinas, en Barinas, en la playa de Río, también en Apure. Pero además tenemos el salto más alto del mundo. La Gran Sabana, que es el lugar más antiguo del mundo. El noveno motor, yo llamo a toda Venezuela. Por ejemplo, en Mérida ahora vamos a dar un conjunto de créditos para montar pequeñas posadas, para preparar a los jóvenes. Pronto voy a fundar la Universidad Nacional del Turismo para que los jóvenes estudien la carrera a nivel universitario. Allá mismo en Mérida la voy a colocar. Una universidad más para la juventud. Noveno motor, que se llene el país de turismo nacional y de turismo internacional. Décimo motor, el motor de la construcción. ¿Dónde están los trabajadores de la construcción? La gran visión viviendo Venezuela, que ayer cumplió cinco años y vamos rumbo a la vivienda, un millón quinientos mil este año. Cuando llegue el 31 de diciembre, llueve, truene o relampaguee, este presidente obrero, Nicolás Maduro, entregará la llave un millón quinientos mil para un hogar de Venezuela, un hogar de la patria. El presidente obrero es la ciudad de Venezuela, el gobierno de Venezuela. ¡Aquí, aci магазin, aci止 enfermero de Venezuela! ¡Así, aci止 enfermero de Venezuela! la gran misión de Río Nuevo, Barrio Tricolor, las obras públicas por las cuales aprobé 100 mil millones de bolívares para crear empleo, construyendo viviendas, reparando comunidades, construyendo escuelas, carreteras, servicios públicos. El motor número 11, el motor forestal, el motor forestal que nos puede dar en muy corto tiempo ingreso en divisas al país. De aquí le envío un saludo a Madera de Lorinoco y a su presidente, ministro Juan Aria, Juan Bautista Aria, el motor número 12, tomen nota, el motor de la industria militar. Un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Un saludo a la Milicia Nacional Obrera! El motor número 13, Telecomunicaciones e Informática. Un saludo a los trabajadores de la Cante B, de Móvilnet, de Movistar, del Banco de Venezuela. Motor número 14, el motor de la banca pública y privada. Dejele el bochinche aquí. Y la democratización del crédito. Y el motor número 15, el motor de las industrias básicas, estratégicas y socialistas. ¡Bien! 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 En la primera tarea. ¡Bien! Ustedes se comprometen con la patria y conmigo a asumir la agenda económica bolivariana. ¡Bien! 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 Les digo, yo quiero agradecer desde aquí, desde esta esquina maravillosa de la patria, Ministro Perajabat, Vicepresidente Aristóbulo, quiero agradecer a todos los sectores empresariales del país que se han sumado a los 15 motores. Y les digo, aquí está mi mano, ustedes saben que yo soy un hombre serio, que yo no pertenezco a ningún grupo empresarial, que soy un presidente independiente, un presidente vergatario, que no le convoco a nadie. Pero así, como llamo a la Unión para el Trabajo, lo digo suavecito, para que le entre poquito a poquito. Aquel que pare una planta, una industria o una fábrica, será castigado con la ley y planta parada, planta tomada por la clase obrera. ¡Me sabe a qué sabe quién sea! ¡Rebelión! 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 ¡Frente a la conspiración abierta! ¡Rebelión! 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 ¡Bienvenuti! ¡Bienvindo! ¡Aquí están mis dos manos! Y si quieren le doy un abrazo también, ¡a trabajar! ¡Sí! ¡Por la patria! ¡Por nuestros hijos! ¡Por nuestras hijas! ¡Sí! Pero el que quiera parar una planta por sabotaje, después que se embolsilló no sé cuántos miles de millones de dólares, lo que puede terminar, caballero, es en Canadá, detrás de los barrotes, en Canao. ¡Justicia! 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 ¡Si el pueblo ha enfrentado la guerra económica, ¿qué nos puede costar enfrentar una más? ¡Ah! Bueno, vicepresidente ejecutivo, la orden está dada. Entonces el primer compromiso, el compromiso productivo con la agenda económica bolivariana, compromiso de trabajo disciplinado, puede ser claramente constructivo con la opción! ¡Hostaaaaa, Juan Pablo! ¡Si el pueblo ha enfrentado a losumbres, otanner nesst Authentic tercambios! ¡Esto es! ¡Todo es! ¡Ho´e irse! ¡Soy el pueblo! ¡It게요! ¡Soy el pueblo! ¡Votten a la mano, ¡Votten a los brazos! ¡Votten a! ¡Votten a! ¡Votten a zeldad! ¡Vosten a los brazos! Por otra parte, es muy importante que la clase obrera esté siempre, además trabajando, produciendo, como hacemos siempre, estemos pendientes de las conspiraciones, pendientes y vistas de la Asamblea Nacional de Coburguesa. Ellos anuncian que en mayo el golpe viene. Yo solo digo una cosa, lo quiero resumir para no extenderme en este punto. Así lo digo como jefe de la revolución bolivariana que soy, porque así me dejó Chávez como hermano mayor al frente de ustedes. Lo digo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, lo digo como ser humano cristiano que soy. Yo amo la paz. Todos los días tenemos que ganar la paz. Todos los días, mujer, yo también te amo a ti y a todas las mujeres de esta patria. ¡No te me pongas celosa, celita! Lo digo como cristiano. Lo digo como bolivariano. Con la expresión de Bolívar. De buscar fuertes bases para la paz. Pero lo tengo que decir, muchachos. Por la paz lo digo. Y por la paz lo hago. Si la oligarquía algún día hiciera algo contra mí y lograr a tomar este palacio por una vía o por otra yo les ordeno a ustedes hombres y mujeres de la clase obrera declararse en rebelión y decretar una huelga general indefinida. ¡Hasta obtener la victoria frente a la oligarquía! ¡Una rebelión popular! ¡Una rebelión popular! Préstame mi constitución con la constitución en la mano unida la fuerza armada y la clase obrera la milicia nacional obrera hay planes para acabar con mi vida no lo van a lograr yo sueño y lo voy a lograr llegar a los 100 años y allá en el año 2062 decir gracias patria gracias Chávez gracias vida con los bigotes blancos no me los voy a cortar blanquitos deben ser como el camarada que está aquí mira lleva sus bigotes blancos y su pelo blanco con orgullo no me los voy a pintar mira aquí el camarada tiene su bigote blanco no diga que se los pinten él no se los pinta tremendo bigote parece un samurái el samurái del viento pero yo tengo que tener responsabilidad frente a ustedes hay planes para conjugar desórdenes y violencia que nosotros hemos neutralizado yo no he querido estar alarmándolos a ustedes pero tenemos varias decenas de detenidos y ayer detuvimos una gente tomando las alturas de unos edificios en la plaza Oliari con intenciones insospechadas por eso decidí en la noche no, vamos a Miraflores ese es el lugar nuestro Miraflores la oligarquía y el imperialismo están desesperados yo sé que no lo van a poder hacer pero si quieres ganar la paz prepárate para ganarla como dice el libertador Simón Bolívar en su libro que yo la he leído en estos días queremos la paz ¿verdad? amamos la paz amamos esta constitución preparémonos entonces tengamos todo listo si como producto de la guerra económica ellos provocaran eventos por una vía Aristóbulo o por la otra nosotros empezando por mí me declararía en rebelión total contra la oligarquía y miría la lucha en las calles en las catacumbas del pueblo no volverán 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 igual queridos hermanos esta semana debemos fortalecer yo escuché todas las declaraciones de ustedes hoy estaba lloviendo a cántaro y ustedes estaban por allá por la avenida Libertador y escuché la conciencia antiimperialista de ustedes ustedes esta semana fueron testigos como en Washington fueron unos diputados venezolanos vendepatria a solicitar que los Estados Unidos sancione a Venezuela y lo lograron el Senado de Estados Unidos de manera ilegal en contra del derecho internacional aprobó sanciones por tres años contra la patria de Bolívar de Chávez contra nuestra amada Venezuela ¿cómo se puede llamar eso? traición traición no vayan a creer que aquí hay inmunidad para la traición a la patria tiene que haber justicia con los traidores a la patria así que nosotros tenemos que tener posiciones muy firmes en defensa de Venezuela yo llamo a todos los venezolanos a reflexionar los asuntos de Venezuela los asuntos de Venezuela los tenemos que resolver solo nosotros en paz en democracia fíjense ustedes que ellos empezaron a recoger unas firmas para hacer la solicitud de la solicitud para ver si tienen derecho a recoger las firmas para ver si se convoca un referéndum para revocar al pueblo de Miraflores porque no es revocar a Maduro es revocar a la historia es revocar a Chávez es revocar el legado de una patria aquí está la fosforitita mira que bella y grande está la fosforitita que linda que Dios la bendiga que Dios la bendiga que Dios la bendiga fíjense ustedes eso tiene un reglamento unas planillas especiales para que no haya fraude como hubo hace 12 años no haya fraude firmas planas mentiras para que sea transparente legal confiable constitucional yo lo digo el referendo es una opción no una obligación aquí lo único que es obligación es las elecciones presidenciales y serán en el año 2018 diciembre 2018 es la única obligación que tenemos de resto es una opción ah ellos quieren que yo no me defienda en cualquier elección hay testigo de un partido de otro partido de un candidato ¿verdad? entonces yo nombré a Jorge Rodríguez jefe de la comisión para revisar todas las listas y una firma y la otra y la otra y ellos pegaron el grito al cielo vamos a revisar una por una todas las firmas y todas las listas para que sean legales tengo derecho a la defensa ¿verdad? creo que soy el ser humano más atacado que hay en Venezuela ¿o no? creo que soy el ser humano más atacado de este planeta tierra hoy por hoy soy el objetivo del imperialismo y me siento orgulloso carajo siendo hijo de Chávez de ser objetivo del imperialismo rapaz y criminal por eso todo lo que venga debe ser en paz de acuerdo a la constitución y ellos deben cesar su guerra económica es la condición que yo pongo que cese la guerra económica que basta de guerra económica si no este pueblo conmigo al frente más temprano más temprano que tarde nos iremos a una rebelión general popular constitucional para hacer una nueva revolución en América y en Venezuela y todo lo haremos en paz en paz con la constitución por eso funde los CLAP quien puede derrotar los bachaqueros los CLAP el pueblo el gobierno unidos los CLAP 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 por eso hoy es día primero de mayo No le hagan eso, por favor, Casa Militar, compañero, quiere una atención, vamos a atenderlo. Pero no le hagan eso, porque le hacen daño. Vengan poquito a poco, abren un caminito y él sube hasta aquí conmigo, pues. Venga pa' acá. Por eso, hermanos y hermanas, hoy primero de mayo es un día internacional de los trabajadores. Es el día internacional anticapitalista. Y yo lo digo una vez más, el primero de mayo es el día del socialismo internacional, de la clase obrera internacional. Por eso hoy, primero de mayo, día de la clase obrera, día del anticapitalismo mundial, día del socialismo, desde la Venezuela bolivariana, vamos a juramentar a la clase obrera desde el corazón para asumir el compromiso. El que no quiera asumir compromiso, no levante la mano. El que quiera estar en su casa, sin compromiso, no levante la mano. Pero el que sienta aquí en el corazón, el palpitar de Bolívar, el que sienta aquí en el corazón, el palpitar de Hugo Chávez, que levante su mano con esta agua bendita que llega, y juremos juntos y juntas. Juro por mis hijos e hijas por mis hijos e hijas Juro por el futuro de la patria venezolana que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haga vencer la revolución bolivariana en los nuevos retos que tenemos Juro la máxima unión de la clase obrera Juro lograr la máxima unión cívica-militar Juro que si el imperialismo y la oligarquía de derecha arremeten contra el pueblo me iré a la rebelión popular en paz hasta la victoria final Juro por la patria Juro por Bolívar Juro por la Chávez hasta la victoria siempre que viva el compromiso del pueblo que viva la clase obrera que viva el futuro de Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria hasta la victoria siempre que viva la paz que viva la patria que viva el amor gracias hermano gracias hermana ¡Trabajadores al poder! ¡Trabajadores al poder! ¡Trabajadores al poder! Como los trabajadores, el ejército de Chávez, los obreros militantes, los maduros van para adelante. Como los trabajadores, el ejército de Chávez, los obreros militantes, los maduros van para adelante. ¡Rebelión montera! ¡Rebelión popular contra la oligarquía! ¡Rebelión montera! Como los trabajadores, el ejército de Chávez, los obreros militantes, los maduros van pa'lante. Como los trabajadores, el ejército de Chávez, los obreros militantes, los maduros van pa'lante. El ejército de Chávez. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la clase obrera! ¡Trabajadores del poder! 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 Mayo, Revolución Bobrera. Desde que llegó la Revolución Bolivariana, el Comandante Supremo, Hugo Chávez, dedicó su vida a la lucha de los derechos del pueblo trabajador. Ayer, el inicio de un gran proyecto, una ley creada por el pueblo, una concepción del nuevo Estado Socialista. Muy feliz estoy de poder pararme aquí hoy a cumplir una vez más mi palabra empeñada. Voy a proceder a firmar la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras y dejo en manos del pueblo todo su cumplimiento. Justicia Social, la defensa del salario, reivindicación de la mujer, inclusión de personas con discapacidad, han sido algunos de los logros alcanzados por esta ley. Hoy, continúa la construcción de la Patria Socialista. El líder de la clase obrera, con tan solo 15 días en el gobierno, logró profundizar la estabilidad de los trabajadores. A nombre de mi comandante Hugo Chávez, en nombre de Bolívar, del pueblo, firmo este reglamento para que entre en vigencia y proteja a todos los trabajadores. La clase obrera unida, jamás será vencida. Presidente, cuento con el apoyo con la clase obrera. Sigamos unidos y unidas, sigamos trabajando y consolidando la revolución. Nuestro compromiso debe seguir eternamente. El compromiso de un pueblo que juró ser leal a Chávez. Que viva el pueblo de Venezuela. Que viva la clase obrera. Que viva el primero de mayo. Mayo, Revolución Obrera. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.